12 minutos, se va de todo, 12 minutos, a cual tiempo, es que va. 15 minutos, se va de todo, 12 minutos, se va de todo. ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Que se escuchen los aplausos públicos! ¡Suscríbete al canal!